Sí, siempre dije, siempre le dije, ¿no? Nuevas confesiones de Leo Messi antes del Mundial Después intento vivir la vida como uno más, como normal Y como siempre Messi no se mordió la lengua y no dejó indiferente a nadie Siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero al final es una realidad La etapa de Luis Enrique como entrenador del FC Barcelona estuvo marcada por el giro de 180 grados que dio al equipo durante 2015 Un año que empezó con una tremenda bronca del técnico con Leo Messi y que terminó con el Barça ganando el triplete y 5 de los 6 títulos en ISA Ahora el argentino ha querido explicar cómo fue su relación con el asturiano El rosarino ha pasado por Universo Valdano y el programa ha publicado otro tráiler de la entrevista completa en el que habla sobre este encontronazo Yo volvía de Argentina después de las vacaciones y jugábamos el 2 o el 3 de enero No recuerdo bien, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión que nos duró un tiempito Pero luego con Luis Enrique tuvimos una relación espectacular hasta el último día que él decidió irse y nosotros le decíamos que se quedara, que no se vaya que estábamos bien, declaró Leo Messi ante Jorge Valdano con el que ya habló de la etapa de Guardiola El Real Sociedad Barcelona el 4 de enero de 2015 desencadenó todo Los culés visitaron a Noeta en un partido que comenzó con polémica ante la suplencia de Leo Messi y Neymar que habían llegado más tarde de las vacaciones navideñas en sus respectivos países que el resto de sus compañeros como Mascherano Luis Enrique dejó a los dos futbolistas en el banquillo y tras la derrota culé por 1-0 hubo una fuerte bronca con Leo en el vestuario Donostiarra Un episodio ante el que ambos, como confiesa el argentino, terminaron pasando página hasta llevar al Barcelona a conquistar el segundo triplete de su historia además de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con la MSN en su máximo apogeo Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de fútbol en Movistar Plus donde adelantan solo un trocito de lo que es la entrevista de Leo Messi con Jorge Valdano en Universo Valdano Vamos a seguir hablando de Leo Messi y en concreto de las palabras de Laporta que le vuelve a abrir la puerta del Barcelona al crack de Rosario Joan Laporta aprovechando el parón del fútbol en primera división por el Mundial de Qatar le ha concedido una entrevista al diario Sport En esta ha hecho un repaso de los mejores y peores momentos del FC Barcelona hasta la fecha en la presente campaña además de tocar otros temas como el mercado de fichajes de enero y la posible vuelta de Leo Messi Messi sabe que en el Barça estará en casa afirma Laporta Confía en esa mínima posibilidad de que el astro argentino regrese al Can Barça Leo Messi aún no tiene claro su futuro Desde el PSG están encantados, como no, con sus servicios y están trabajando en su renovación Ya se le ha planteado la posible oferta pero por el momento no quiere decidirse Su contrato expira en uno del año que viene y el FC Barcelona quiere que Leo vuelva al club que le vio crecer Aún le queda mucho trabajo por delante ya que de no renovar las negociaciones se intensificarían para que otros clubes como el Manchester City no entren en escena En la cabeza de Leo Messi solo ronda una cosa, salir campeón del Mundial que se disputará en Qatar El próximo 22 de noviembre comenzará la carrera argentina en la cita mundialista ante Arabia Saudí Tras ello, México y Polonia serán sus rivales para cerrar la liguilla que le daría acceso a la ronda eliminatoria El astro argentino se siente en deuda con su país y quiere brindarle la Copa del Mundo en una fecha tan atípica para esta competición Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta sobre la posible vuelta de Leo Messi ¡Gracias! ¡Gracias!